El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, parece haber asegurado por lo menos 5 millones de votos los cuales serían otorgados por los miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIUAC. De acuerdo con las palabras del líder de la CIUAC, José Dolores López Barrios, la organización respaldará al precandidato de Morena, pues todos y cada uno de los miembros están conscientes de que en México se necesita un cambio de modelo y eso es lo que representa el tabasqueño. Ante esta situación López Obrador tendría un estimado de 5 millones de votos, los cuales según las palabras del líder de la CIUAC a la dirigente de Morena, J. Paul Polevski, serán defendidos ante las urnas para asegurarse de que se respete el voto. Asimismo, J. Paul Polevski aseguró que el partido no buscaba votos de los ciudadanos sino hacer un proyecto que fuera de mucha ayuda para el país, en donde el campo sea indispensable. Cabe señalar que López Obrador continúa liderando la mayoría de las encuestas por lo que él mismo ha mencionado que es muy probable que gane las elecciones de 2018, sin embargo, no se confiará debido a que eso sería un error.